¡Suscríbete al canal! Hay una especie de amarrada Esta pareja Reconoce el error Esta madre estaba así Estaba así Por lo que no te digo Si tu dijiste que estaba mal ¿Por qué me la agarras? Me estoy preguntando Pero me dices que He hablado de la No tiene lucha Jajaja No va a ver está listando una raza para la pesca hijo de la chingada que viejo? si porque yo no plomo el changuito el chango? ya están lavando las habas todo ya listando para la pesca yo ahora les voy a hacer un video donde voy a pistolear con los plebes ahí les voy a mostrar como se sacan los parguitos con arpón ya me están esperando los plebes en la panga aquí está toda la raza en chinga ya tengo que sacar la panga esa yo ayer saqué la otra allá está nada más que los plebes aquí estos son los changuitos camaroneros ¿qué chifre? ¿no hay la puerta? tengo que sacar la panga aquella porque van a empezar a lavar todo y acomodar los los bancos y yo ocupo lavar la panga esta es la panga esta es la panga que yo voy a cargar miren cuando la panga dura mucho tiempo en el agua se llenan de cirros toda cochina miren a lavarla porque esta es la que voy a trabajar en la pesca camaronera esta es la que voy a trabajar ya todos andamos en chinga vamos a ir a pistolear vamos a ir a pistolear faltan dos compañeros los compañeros van a echar gasolina y hielo ¿qué le digo al Richard o qué? ¿está pegando la falca? el tubo, el tubo, el BBC ¿qué le digo al Richard? ¿que iba a venir o no? que apure ya está esa panga está muy a pistolear mi gente todas las panga ya están lavadas listas listas para las pescas del camarón nomás la mía la que está cochina la acabo de sacar pero hay mañana si yo quiero va a estar igual que esta porque las pangas así cochinas no corren se detienen pues así licitas no así si corren tallan en el agua ya no cuando cae la ola así se detienen se frenan todos cargan panga chicas para el camarón y yo no yo voy a cargar la panga grande en la que voy al tiburón en esa voy a ir al camarón en esa voy a ir al camarón si Dios quiere primeramente Dios para llenarle la bodegona dicen que hay mucho camarón gente mucho dicen que hay pero no hay talla está chiquito entonces pues estamos esperando llegó el Richard vamos a ver ya andan echando hielo y gaolinas me dijeron que te marcara pero ya va llegando ya acaban de ir vamos por ejemplo en el 31 cuánto mataron ayer 55 por 54 ah chingados la verga 55 kilos de pargo dicen que mataron ayer los plebes vamos a ver ahora qué onda qué onda si no matan ahora van a decir que yo soy salado a la verga y yo no me van a querer llevar eh mira qué dos mataste tú si le ganaste la apuesta al güey o no que he visto ah ahorita que venga el hijo de la chingada vamos a ver dice que no apostó dice que no apostó dijo ahorita que venga vamos a ver si no a ver yo te quiero hacer una pregunta perdiste o no perdiste honradamente perdí eh perdí perdí si perdiste si honradamente si pero ahora va la revancha ya le dije que le apuesto un 24 pero para que sea legal vamos dejando los teléfonos si el otro no me lo da o yo no se lo doy bueno dice que le debes un 24 el año pasado no 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 lloviendo me mojo lloviendo me mojo yo ayer miré que apostabas también una promo y perdiste no 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 se arrojó se arrojó porque para asegurar está en el teléfono y si no me pagan me quedo con él es cierto yo estaba testigo en eso va de nuez otra vez va de nuez la apuesta si no deja el teléfono no hay apuesta entonces no no hay apuesta ay ay la apuesta de ayer que valió belga no fue de arrojó él se arrojó no te arrojaste no ni suelta el teléfono y aquí le apago y si no te arrojó pues tú te quedas con él oye pero ahí va a ir ahí va a ir oye ya le dije si yo estaba testigo no hay problema quien vaya quien vaya pero ahí se va a saber vamos a ser el juez mira ahí va a ir sí que sea el juez que sea el juez con eso vamos a hacer pedazo ahora Dios quiere que sea el juez está bien cuánto kilo mataste ayer 53 mira el ventón mira aquí yo traigo para poner la promo ahí vamos a pues esas son las pistolas gente pistola pistolear los arpones vamos a ir a los rivales compañeros el Richard y el Will los otros dos compañeros que van en la panga los que andan echando son hermanos el ángel y el pamayo son hijos del señor este del Will entonces están echando gasolina están echando gasolina y gasolina y hielo aquí lo vamos a esperar ahorita ya andamos en chinga la pesca la pesca ya nos trae en chinga raza ahí está lavando ya las jabas ahí es la bodega del hielo con estas tinas aquí se hielo camarón aquí listo completamente se me pega matasar porque no tiene que acabar pues está hablador a la verga ya estoy verde de verdad hablo verga además yo está hablando de madre así es lo que es mandilón mandilón es mi compadre así bueno creo que esto va a ver si cierto si cierto y tú suero no digas no me venga no me venga ponle un buen pepino porque la puta viene no le alcanza con lo visto pues no le alcanza no le alcanza tengo que ir a trabajar no le alcanza esta en viciado pero con el Richard no se están pegando el Richard y con el Richard y cuando me lo pierde ya está pendido y dice todos los días y dice el que no haya pareja y vamos dice ya mira guarda los chingorros ya pero que le haría y vamos y huele a chingar y el agua se tiene donde nos trae y el agua se tiene donde nos trae pero no fresco ya que lo eche saquen la grita ahí va a ver que nos marca a ver que nos manda Dios cuídame y protege no madrecita ya se empezó a alistar el primero y fue en la chingada el más bien ocurrió de todos vamos a fumir ya de allá aquí están las tritolomias el primero que se tira el último que sube y el que mata menos ahí va a marcar ahí yo viéndome ojo es cierto eso primo ahí va ahí se va a marcar ahora hay mucho vedora ahora es cierto que es el primero que se tira el último que sube y el que mata menos está como el haber con el chapo ustedes dos homen y va a tirar uno al primero y el segundo donde lo tira más o menos un kilómetro y 300 metros vea por un lado por ahí me voy ahorita tomare todo tiene un plomado esa fue por el que se metió a la boca en esto las plomadas miren un cinto de plomo colombiana 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 jajajaja los visores y vamos para abajo para la chica vamos el guante y el fierro de que está ahí vea después se vea al culón está hondo está hondo ahí no 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 ahorita vamos por el otro compañero puede ser que nos vamos muy despacito para no hacer olas para no revolverle el agua vamos a a ver si hay parguitos aquí como está el rollo de la va a poder disparar como se la pega al cuerpo y es el tanqueo así al movimiento del pescado pues así le tiramos órale es diferente la verdad yo nunca me he metido le dije al Will que fue al otro año y Dios quiere quería venir con los plegas a ver si si nos enseñamos porque cuando no hay trabajo este trabajito es muy noble de perdida y sale por la papa ahí no falla 700 500 800 diarios aquí vamos a bajar al otro compañero la gente que le gusta venir los venados de parajearse y caminan por debajo mira caminan por debajo tienden y van caminando por debajo los plebes ahí lo preparó ya miren ya se escuchó ahí vamos a ir a revisar el primero que tiramos a ver cómo va ahí está yendo un verga de calor como va el día ahí es fallando el cabrón mecánicamente tiene una fallita sucible ahí venga mírame ya puedo porque nada te puedo te voy a tomar ¿te voy a donde hijo? no, no, no se vea un poco vengase ah está bueno hijo ahorita les muestro la cubeta colorado y un frío un frío frío y un frío colorado vamos para el frío ahí está con la fría vamos a cambiar de lugar porque dice que está muy hondo aquel lado no está fácil mira las plomadonas cuántos kilos traes de plomo wey 8 8 kilos 8 a 9 kilos de 8 a 9 kilos de plomo en la cintura sobra sobra y pero está bien alta la marea vamos por otro compañero vamos a ver el parquito blanco jajajaja es una mojarrona ahí está el viejo pelón toma tu ángel estamos ya está laballs está muy malo seco mas callado es que también te cambió es que también te cambió si poli se me enfocaron vamos a revisar al Richard es lo único que da falta, a ver como anda el viejón donde anda Richard? aquí hay espuma, por aquí donde está el viejón que vamos a ver como anda, para abajo muy liseta liseta le pegan al agua raza le pegan al agua recio así arriba le aplauden porque el pescado es un mitotero le gusta el ruido y fierro si acerque a ver el pescado ver que fue el ruidajo al otro lado y está seco ahí no pero no pero hay un bajo y y y y cuando mire se mira tu ruido se mira con el teléfono no lo echamos no lo echamos mata algo pues que es lo que se te ve de la espalda a ver mira para eso le pegan el agua para que se asome el pescado y ahí ya lo chingan muchos piensan que con el ruido se espantan no se espanta el pescado es un mitotero se asoma a ver que fue ese ruido bien vámonos vengase agua vale qué bonito qué bonito se lo pegó donde debe de ser se lo pesta la pura cabeza ¿qué pasa más? una tijada aquí ¿te lo has pinchado hijo? ¿te mordió el pargo o qué? un yuyo un yuyo mira vamos a la pesta la chingaza me pegué aquí y salí por acá ahí está arriba ahí está aquí está sale por la boca ahí aquí sale por la boca mejor no lo lastimaste al ángel lo chingó un yuyo le dejó los labios más hinchados que los cachetes de un botete ahí con el hielo se baja ahí pues ahí va la cosa ahí va la cosita esto es por mientras porque no es la hora buena de pescar están esperando están esperando la hora la hora buena ahorita dicen que la marea está alta entonces como la marea está alta el pescado se va hasta allá hasta dentro del monte pues y pues no lo pueden no lo pueden capturar y ya ahorita con la bajada ya el pescado ya sale ahí te lo chingan en la orilla es lo que están esperando los plebes ahorita los chorros los chorros los chorros los chorros vete vamos a ver que te lo refresco acá ahí va miren ahí va ya la cosa hijo de la chingaja no te dispara panga al lado un poco con aquí esto mira miren el Richard aquí lo está haciendo pedazos ¿tienes copa Richard? mata un caimán entre medio y los ojos pégaselo ahí tiró ahí tiró hello uno vivo y uno muerto está bueno eh están bajando Richard para acá se escuchan eh apenas están bajando ahí está todo rato cierro cierro eso eso es maravilloso es maravilloso se va llenando la hielera y con la chingaja échale fentanelo no me ayudan los comienzos no te ayudan Will no me ayudan no va no va no la ve Richard primero que va matando calidad ya sabes tu calidad hay nada se esta pate lo blató hay정 example vamos ahora lo matamos le hanesinado d 부분 se esta muriendo solo no si no 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 n no 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 ya lo pecado el chorro saca el chorro ahí va a ser más grande ya hijo ya aquí armado ya ya de aquí para allá está clarita el agua voy a meter el chorro de aquí para allá el chorro no le hace, no le hace Richard si mata 3, 4 es muy bueno para cuando llega el chorro tú te bajas del terminal hondo hay dos chorros también yo voy a bajar por el otro lado y hay que Dios los bendiga suerte viejo gracias de los chiquillos también que no les den lástima los fritos son bien buenos ahí está vamos para atrás esta hondo aquí ahí como le hace ahí en los hondos Richard yo voy caminando por abajo allá ahí te la rifa ahí está ya está fuerte no yo tampoco está buena la bajadona si pues pero mira que está más clara el agua y ya está saliendo el pescado jala así el pescado también si jala el pescado Dios los bendiga ahí están los tres pistoleros descansando ya tomando power no la haces ya no la haces no la haces los perros muy chiquitos los maté allá ahí están alejando Fernando ya saben cuál es el Super Saiyají ya saben cuál es el Super Saiyají abre la hielera ahí pregúntale a rayo por qué no me quiso subir ahí por qué pregúntale a rayo ya quedó yo vi pregúntale a rayo por qué no me quiso subir ahí chulo es que ya te conocen loco eh ni modo ni modo mira está bien tú sacaste más que ellos mataste más que ellos de la mañana no más porque ese tiro no más porque ese tiro valiste verga pero pero sí es cierto lo que dice Richard sí es cierto te reconozcan que no la hacen pero no apostaron el teléfono no quiere ya ves ya le dije yo déjame chulo uy eso es lo que más coraje aquí no me dores mira qué fue el Super Saiyajín el que es el más grande se cayó la casa chulo el Churupán para entregarlos la producción de los plenes Dios le fue bien vamos ya pa' usillos estamos en el estaron ahí para que vayan y digan me sayo vamos llegando ya vamos a churrupar miren, dos trescientones miren quién sabe si es el 300 de las guasas y el 300 de las guasas dos trescientos miren, aquí la raza está enlistando todos los equipos vamos a churrupar los pargos te las voy a mostrar aquí como van a churrupar los pargos ya llegamos aquí miren Rosa, con el mentado picadiente y le vamos a entregar la pura cajeta de Celaya pura cajetita de Celaya miren unos pargos arandeados, fritos, un salgazo miren chulada como se siente los pistoleros muy cansado muy cansado viejo miren presumido José bla aflame jajaja así el rollo no pose este video se trató de trabajo, no se trató de cura así se pesca es una forma de pescar de pescar los pargos los pescados colorados y ahorita en la finalizada y le vamos a mostrar ahí como es que lo seleccionan ahí los separan y eso y a ver cuántos kilos agarrando para que los botes por eso dicen mucho que cochino tiene las tripas en las orillas no viejones miren miren cada tripa tiene un guato de pescados ahora sí seleccionar de cuatro de cuatrocientos para arriba para allá entran que no te quiero atender hijo que no te da tres litros de oliva que te digo crees que es un empleado acá yo soy el patrón yo miro que es un patrón aquí es un patrón aquí me va a atender si no hay patrón este ya está seleccionado gente esto ya son puras piezas ya puras piezas buenas aquí está el otro compañero también se dedica a lo mismo puras piezas buenas también miren gracias a dios esto es bueno ya la raza lavando las pangas ya listándonos para la pesca ya todos como está el rollo aquí hijo como está el rollo de cuántos para arriba de cuatrocientos gramos para arriba cuatrocientos para arriba cuatrocientos para arriba eso aquí con picadientes hayan pescado fresco por la orilla de la playa toda la raza tiene las pangas ya listas lavaditas miren así tiene que esta que está así 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 está la mía que como lo mostré en la mañana toda sucia pero va a quedar igual que aquellas miren blanca lisita porque todo esto detiene la panga miren son puras conchas puros cierros que compañero te la muestra muestra como se arranca todo primero se arranca todos los cierros todo lo que es lo que es el pion el cierro y ya después que se arranca eso ya esto se paga con una lija con un estropajo muchos le echan limón otros le echan la otra cosa que le echamos la sultán el sultán que le echan el ácido para los baños como el ácido muriático y ya las blanquea así es así es cuantos kilones salieron Richard? 32 de grande son todos son 14.9 serían 14.4 14.400 de chico está muy buena marea aquí ya estamos listos miren hasta las pistolas y el producto entregado salieron 54 kilos 52 kilos de pargo se los pagan a 100 a 110 o a 100 no me acuerdo a cuanto les pagan el kilo de pargo? 105 105 a 100 está muy bien una marea de casi 6 mil pesos está buena como les digo aquí no sale para hacerse rico pero pues somos pescadores pues aquí mi gente aquí le vamos a despedir este video aquí se lo vamos a despedir como les digo este no fue un video de cura no nada de eso este es un video tranquilo de trabajo así se pesca la pistoleada y pargo y pues muchas gracias no olviden suscribirse ánimo bendiciones